En tu conciencia quedan todos los animales que tú quieras comer tan sin pensar En ese sufrimiento, en esa suplia trampa que lo mandenosa En ese sufrimiento, en esa suplia trampa que lo mandenosa Sin saber que hay alternativas, pasas lágrimas, preciosas vidas Muertas por tu ser, muertas por tu sucia vida Muertas por un plato bañado en sangre Muertas por tus platos manchados de lágrimas Una muerte injusta, un sufrimiento, una tortura Sin saber que hay alternativas, pasas lágrimas, preciosas vidas Muertas por tu ser, muertas por tu sucia vida Muertas por un plato bañado en sangre Muertas por tus platos manchados de lágrimas Y una muerte injusta, un sufrimiento, una tortura Joder, somos iguales, todas somos animales A ver quién asesina, sin a todos A ver quién asesina, sin a todos A ver quién asesina, sin a todos